Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí bailándome todos los días. ¡Qué envidia, qué envidia me da! Bueno, ya sabe que está usted invitado a venir por aquí, ¿eh? Joder, si puedo, yo me acerco porque, además, donde tiene usted el chalet, tiene unas vistas ideales al lado de la playa y la verdad que, con el calor que estamos pasando aquí en Madrid, me da una envidia sana, por supuesto. Don Roberto, quiero preguntarle por ese Marte Negro para España, donde ha perdido España, según la última encuesta de Populación Activa, pues prácticamente un millón de puestos de trabajo, directamente se ha perdido con esta crisis. Además, hay que recordar que los ERTE, tarde o temprano, se van a convertir también en ERES. ¿Cuál es la situación ahora mismo de España, después de estos datos, 8 millones prácticamente de parados, más de 150.000 empresas que han desaparecido, 3 millones de personas que están en los ERTE, algunas que no han cobrado los sueldos, los ERTE todavía. ¿Es un momento para que aplaudan a Pedro Sánchez como le aplauden en el Congreso de Diputados? ¿O es un momento ya para saltar el ánimo y decir hasta aquí ha llegado usted, señor Sánchez? Bueno, verdaderamente es una auténtica vergüenza, una auténtica vergüenza. Esta claque que tiene, estos aplaudidores a sueldo que tiene este señor, no hay por dónde cogerlo, porque la situación es exactamente lo que ha dicho, lo que ha dicho, absolutamente terrorífica. Primero, fíjate, y tengo las cifras muy a mano, porque nos habían pedido el director general de la Comisión para temas económicos y financieros, nos había dado las cifras que ellos tienen, y le estoy contestando para explicarle que las cifras que ellos tienen están muy por debajo de la realidad. Concretamente, en lo que se refiere al empleo, ha habido un millón cien mil parados más, que no figuran como parados, porque esto es, digamos, la metodología del INE, no es una trampa, es simplemente la metodología que para considerar a una persona parada es necesario que esta persona haya hecho búsqueda activa de empleo o la semana antes a que se realice la encuesta. Como esto ha sucedido en la época del confinamiento, nadie podía hacer búsquedas activas de empleo, y estas personas han ido a parar al capítulo, a la rúbrica de... a otra rúbrica diferente, que no corresponde a la del paro. En total, si los consideramos parados, estamos hablando de una cifra de paro, de una tasa de paro del 20%. Ten en cuenta que partíamos de una base, de una tasa de paro del mucho, muy inferior, del 15%, y hemos pasado al 20%. Pero, como ha señalado, hay 4.700.000 personas en ERES, y en ERTE, perdón, y estas personas no están incluidas tampoco en las cifras de parados. Y, sin embargo, aproximadamente 1.400.000 van a ser parados efectivos, porque cuando quieren reincorporarse a la empresa, la empresa o no existe, o ha tenido que hacer una drástica reducción de empleo. Con lo cual, al final del día, estamos en que, a fin de año, vamos a tener 5.600.000 parados, que va a ser un 26... 5 millones, perdón, 5.800.000 parados, y esto va a ser el... el... va a ser el 26,4% de tasa de paro. Una cifra que es el doble de la cifra de la Eurozona y de la Unión Europea. Estamos a la cabeza de todos ellos, porque dirán, es que, bueno, a todos les ha pasado lo mismo. Sí, a todos les ha pasado lo mismo, pero nosotros somos los que peor hemos solucionado este problema. Y en estas circunstancias se da la paradoja, bueno, se da la paradoja, se da la canallada de que uno de estos entusiastas aplaudidores está pidiendo, está pidiendo nada más y nada menos que para que se puedan arreglar las pensiones que las van a acabar recortando probablemente entre un 20 y un 30%, porque eso es una de las cosas que le van a exigir en Bruselas debido al enorme despilfarro que está cometiendo y que nos está llevando a unas cifras de endeudamiento mayores de nuestra historia y arruinando el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para los próximos 50 años por la terrible carga de deuda que está haciendo caer sobre ello, pues este tío dice que con 5.800.000 parados pues hay que traer sus saharianos para que trabajen en España. Es decir, que con 5.800.000 el ministro de la seguridad social dice nada más y nada menos que hay que traer sus saharianos para trabajar aquí. Verdaderamente tenemos a una gentuza que no hay por dónde cogerla. La verdad y este es de los ministros más aseados porque la verdad es que los ministros y él le incluyo en esto el ministro de la seguridad social realmente parece que los han sacado de una escombrera. De una escombrera yo creo que en las escombreras se sacan mejores ministros yo creo que esto lo han sacado de una cloaca directamente don Roberto. Pues es posible es posible no digo que no. Se acuerda usted que hablábamos de una escombrera en su momento pero es que ese nivel ya si fuera una escombrera tendríamos que dar gracias yo creo que es de una cloaca de estas de los de las arrabales más profundos de la ciudad. Verdaderamente es tremendo y fíjese don Jesús querido Jesús que resulta que Vox plantea una moción de censura para septiembre básicamente no porque la vayan a ganar que obviamente no va a ser así sino para que se hable y se discuta cuál es la situación lo que ha hecho el señor Sánchez porque claro el señor Sánchez como ya comenté el otro día en el programa le llamaban le llamaban le llamaban el sin papeles porque iba a las reuniones sin papeles ha estado de mero figurante al final le han puesto un papel y le han dicho mire usted firme aquí que es donde le toca se ha gustado firmar porque si no puedo esto poner una cruz y los italianos se han llevado 36 mil millones de de euros 36 mil millones de euros más porque ellos llevaban papeles y hacían papeles que por cierto sacó usted la foto allí que se veía a la señora Merkel con sus papeles al señor Macron con sus papeles y a este pasmado con los brazos cruzados verdaderamente de vergüenza y resulta que va y le aplauden y le hacen un paseillo bueno pues el tema de Vox que tiene como objetivo el que se pongan negro sobre blanco todas las barbaridades que está haciendo este tío bueno pues resulta que el casado Casadín que cada vez se parece más a Mariano que lo único que hace es estar sentado esperando que le caiga el gobierno sin que él tenga que mover un dedo como hizo Mariano que luego para qué coño lo quería porque ya ves lo que hizo cuando tuvo todo el poder estatal autonómico y local para seguir la misma política que Zapatero bueno pues Casadín ha tardado 15 minutos exactamente en decir que ellos no se unen ellos no se unen a la bueno a lo de Vox a lo de Vox pues a don Roberto don Roberto habrá que ver a cuando hagan la oposición el señor Abascal habrá que ver si el señor Casado y la señora Arrimadas eh apoyan a Pedro Sánchez o apoyan eh a Vox o a la persona que se presente porque encima el señor Abascal él no quiere encabezar ni siquiera el gobierno lo que quieren es pues como ha dicho usted poner negro sobre blanco don Roberto nos tenemos que ir a publicidad tenemos que despedirnos de usted nada más una última cosa muy rápido el ABC hizo una encuesta el jueves pasado el 78% de las personas estaban a favor de la moción de censura y solamente un 30 un 22 o 22 23 estaban en contra eso para que tengan cuenta porque el ABC lo lee básicamente la gente de Casado y era una encuesta de casi 40.000 personas es decir una macro encuesta pues hay para aquellos que dicen para aquellos payasos que dicen que no se debe convocar una moción de censura eso es lo que piensa pero eso lo de la moción de censura sobre todo han sido los analistas políticos que hablaban de este punto de vista táctico y sobre todo los políticos de que no había que hacer una moción de censura yo creo que la mayoría de la población quiere que se haga algo y si la moción de censura va a poner un brete a Falconetti pues aplaudida está y sobre todo es que no podemos hacer una fombra roja para que siga gobernando como le dé la gana don Roberto dese usted un baño en nombre del mundo rojo y de todos los oyentes disfrute venga con las pilas cargadas el agua el agua está estupenda para ser maravilla que envidia que envidia así que está como viven los ricos don Roberto como viven los ricos bueno bueno un fuerte abrazo cuídese mucho lo mismo digo un fuerte abrazo para todos hasta luego y amigos han escuchado don Roberto Centeno Pedro